Ay corazón, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? La esperanza, la paciencia ¡Es la clave del éxito! ¡Aquí está! ¡Valentina! ¡Valentina de la Cruz! 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 Revolver, cortame las venas Yo ya no quiero más, yo ya no puedo más Soportar este dolor Yo ya no quiero más, yo ya no puedo más Aguantar este dolor, soportar este dolor Para qué más voy a vivir, para qué más voy a sufrir Si tu amor no es para mí, para qué más voy a llorar Para qué más voy a vivir, para qué más voy a sufrir Si tu amor no es para mí, para qué más voy a llorar Para qué más voy a sufrir Vamos a bailar, vamos a gozar Con la gente bonita De Juan Cabanita La gente hermosa de Ayacucho Ven, 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 ven a bailar Ven, 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 ven a gozar Marín Rina de la Cruz Se lo dice tu amigo de siempre César Iván Castillo Pulito Puno Y esa vueltecita Pioner y Cruz Juliaca, Juliaca Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Pulito Sentimiento Biomas Internacional